Esta pirámide la conoces, es la jerarquía social de la Europa feudal. No es de extrañar que Japón tuviera una pirámide muy parecida. Sin embargo, había una ligera diferencia aquí. Veamos. En vez del rey, tenían un emperador, descendiente de la mismísima diosa materasu. Pero justo por debajo se encontraba el shogun. ¿A quién vamos a engañar? Esto en verdad era al revés. El emperador quedaba relegado a una simple figura simbólica. Por más que descendiera de la mismísima diosa materasu. Este tenía todo el poder. Así que, ¿quién era el shogun? Shogun en verdad significa general y había muchos de ellos repartidos por todo el país. Pero generalmente nos referimos al seitai shogun, líder político y militar del Japón feudal. Estaba pues a la cabeza de lo que conocemos como shogunato. El shogunato era esencialmente el gobierno militar establecido en Japón y consistía de estas clases altas. El shogun tenía autoridad sobre los daimyos, que eran soberanos feudales con control sobre pequeños dominios. Curiosamente, estos dominios se categorizaban por la cantidad de arroz que producían y los impuestos también se pagaban con arroz. Y finalmente estaban los samurái, quienes estaban bajo el mandato de un daimyo, a quien servían como un ejército privado. Vivían bajo el código ético llamado Bushido, que se basaba en la lealtad y el honor hasta la muerte. Los campesinos, artesanos y comerciantes claramente no tenían ningún poder. Este sistema rígido en jerarquía resultó ser increíblemente estable, durando nada más y nada menos que 700 años, hasta la llegada de la influencia occidental y la restauración Meiji. Sin embargo, a lo largo de la historia del shogunato, hubieron varios intentos de rebelión contra este sistema jerárquico. En los siguientes episodios, pues, veremos con detalle cada uno de los tres shogunatos que existieron y llegaremos a entender cómo pudo permanecer inmóvil durante tantos años.